Vale, pues una vez tenemos nuestras texturas generadas a través del baking, abrimos el 3D Coat y le indicamos que lo que queremos es un proyecto de pintado, no por píxel, pero bueno, pintado de UVs. Vale, seleccionamos nuestro objeto, no perdón, era por aquí, efectivamente aquí está, seleccionamos el objeto de baja resolución, ok. Bien, el set es el nombre del personaje, la resolución se la dejamos a 4096, lo demás, normal match software preset en Blender, porque viene de Blender, fijaos que tenéis aquí todas estas opciones, le damos a ok. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es importar las texturas. Ya estamos en la habitación de pintura, texturas, import, empezamos con lo que nos indica aquí, external AO. Voy a importar la de normales. Este es un buen momento para activar la posibilidad de pintar en cóncavos o convexos. Que como veis ahí, se generará en una capa por separado. Ya veis lo que nos ha generado, automáticamente en cuanto hace el cálculo ya nos permite utilizar este previo para ver de qué manera pues estaríamos afectando a la pintura en función de volumetrías convexas o cóncavas. Como veis ahí tengo un pincel activo en cualquier color. Y ahí veis lo que está pasando. Vale, a nosotros nos ha generado el mapa de curvatura en función del de las normales. O sea, sí, el de curvatura que a veces es el de cavity. Bueno, el de curvatura o cavity. Nosotros lo generamos en Blender solamente para que supieses cómo se hace. Bien, y a partir de aquí lo que vimos en clase. Principalmente entender cómo el 3D Coat. Voy a quitar esto por un momento. Vamos a darle a Always. Proceso de adaptación a nueva navegación de visor. El 3D Coat trabaja con varias influencias principales que son la influencia de normales, la influencia de color, la influencia de especularidad. En el visor de texturas, en el texture editor. Aquí podéis ver todos los elementos que hay principales. El color, las normales, roughness y text metal que son prácticamente lo mismo. De hecho, vamos a traernos la textura de roughness, que para eso la hicimos. Le decimos que ok. Y ahí veis cómo efectivamente ya tenemos un poquito de brillo. Porque todo hay que decirlo, la piel no es como... O sea, un poquito de especularidad sí que tiene. Y por eso le hice esa textura de roughness. Que la podemos ver ahora aquí. Aquí podemos acceder a cada una de las texturas por separado. La de color, la de normales, la de roughness y la de text metal que no la tenemos. No la vamos a usar. Bien. Tenemos el panel de... Espera, vamos a configurar esto. Vamos a necesitar principalmente estos paneles. El brusión tiene no tanto. Y los smart materials tampoco, por el momento. Yo los cerraría. Me los quitaría de aquí porque no los vamos a usar. A menos que en un momento dado podemos clicar aquí, pero ya tenemos que activar. Vale. Bien. Necesitamos nuestra paleta de color. Nuestro editor de textura. Más que nada para ir viendo cómo se van sucediendo las acciones. Necesitamos nuestro panel de capas. Todo esto lo dejamos por defecto. Aquí trabajamos con las capas principalmente. Y necesitamos nuestros paneles de alfas por una parte y stencils por otra parte. No recuerdo cuál era el nombre en español, pero no es patrones. Es otro nombre que no recuerdo. Stencils. Los alfas sencillamente trabajan con pinceles que van a pintar en función de la influencia del alfa. Como os podéis hacer una idea. Ahora voy a pintar solamente en color para poder hacer unas pruebas. Voy a generar una capa nueva. Para que veáis cómo funciona. No, no era esto lo que yo quería. Vale, se ve que voy a empezar a trabajar con la layer 1 que me traen por defecto. Dejando toda esta estructura que tienen. Dejándola intacta, digamos. Y voy a trabajar solamente aquí en layer 1. Ahora, ahí podéis ver que efectivamente, pintando en la textura de color, aquí la vemos, está activada la de color. Yo puedo estar pintando en función, con un pincel, en función del alfa que tengo. Recordad que lo suyo sería activar la simetría. Con lo cual, voy a darle para atrás hasta ahí. Me he pasado ya uno. Como decía, a ver, tuve un problemilla. Vale, recordad que estaba explicando el tema de los alfas. Los pinceles pintan con un alfa para determinar la manera en la que pintan. Otra cosa diferente son los stencils que proyectan una textura a toda pantalla. Con la que pintar también con una influencia de pincel en concreto. Voy a hacer algo de... Bueno, para que veáis cómo van los pinceles. Recordad que tenéis que activar la simetría en X y yo le quito siempre la muestra de la propia simetría, porque es evidente que la hace. Bien, y como veis, los alfas nos van a determinar el tipo de dibujo, digamos, que nos hace a todos los niveles. Recordad que estos alfas se pueden aplicar tanto en la influencia de normales, en la de color, o en la de roughness, especularidad, glossiness, depende. Depende de cómo lo determine. Fijaos que aquí lo llaman roughness, y sin embargo, en realidad, aquí lo llaman gloss intensity. Entonces, recordad que podemos trabajar con los tres factores al mismo tiempo. Obviamente, si queremos que algo tenga un color concreto, un relieve concreto, y un brillo concreto, podríamos aplicarlo de esa manera. Podemos pintar de este modo. En este caso, a lo mejor nos convendría hacer un infil completo con el bote de pintura. Le decimos objeto. Queremos rellenar la capa entera. Le decimos que sí. Nos la va a rellenar del color violeta que tenemos seleccionado. Así que lo voy a cambiar. Voy a poner una especie de ocre. Neutro. No me voy a extender demasiado en este tema porque ya lo estuvimos mirando en clase y esta sección no dio los problemas que dio la anterior. Con lo cual, bueno, voy a hacer alguna cosilla más para que veáis, para tenerlo presente. Pero no me voy a centrar en pintar el personaje. La idea es que vosotros podríais plantearos la distribución del pintado conceptualmente. De modo que tuviésemos un color inicial que obviamente no depende de ninguna clase de relieve porque es como una base de color. Por ejemplo, podríamos ponerlo de esta manera, color plano, por ejemplo, o base de color, como viéseis. A partir de ahí podríamos plantearnos las diferentes necesidades de pintura del color plano. Bueno, pues imaginaos, la incorporación de matices en las zonas cóncavas, zonas convexas, o en todo caso la incorporación de matices a lo largo de la superficie. Pero, desde luego, sí que podríamos plantearnos que, vale, por una parte tenemos el color plano, pero por otra parte podríamos empezar a pensar en la textura de normales que tenemos aquí. Y en añadirle, pues, detalle, ¿no? Añadirle detalle como, por ejemplo, pues eso, el de la piel, ¿no? Para eso, como veis, bueno, pues aquí no tenemos ningún pincel, ningún alfa que nos pudiese servir, ni tampoco ningún stencil. Yo, básicamente, buscando por internet, encontré este que me daba unos resultados que a mí me gustaban, aunque no es una buena textura, no es una buenísima textura a nivel de resolución, pero para el caso nos sirve. Entonces, yo lo que haría en este momento, básicamente, sería generar una capa nueva. A la que llamaría, en principio voy a añadir solamente poros a nivel de normales. Aunque, na, no solo normales, vamos a meterle también algo de brillo normal. Y, bueno, especular, roughness. Así. Esto nos puede estar indicando, efectivamente, lo que queremos, ¿no? Que es que, vale, por una parte tengamos una parte de relieve, pero por otra parte quiero añadir algo de brillo a las zonas volumétricas. Con lo cual, en esto, este tipo de operación, es mejor hacerla por stencils. Seleccionamos la textura que queramos. En este caso, esta de aquí. Debería haberse cargado, no sé por qué no se me ha cargado. Vale, sí se me había cargado, lo que pasa es que no la identifique correctamente. Vale, son estas dos que tengo aquí cargadas. Veis que al activar cualquiera de los stencils, automáticamente se genera una proyección a toda pantalla. Que nosotros podemos, en todo caso, con este campo de diálogo que sale arriba, ajustar en escala. Entonces, nosotros vemos en todo momento nuestro personaje y podemos observar solapada nuestra textura. De manera que podemos evaluar si la escala de todo este relieve sobre el modelo es adecuada o no. Yo le quiero dar una textura de este tipo porque me parece que se ajusta mejor a lo que necesito. Entonces, utilizando un alfa de cualquiera de estos alfas, nosotros ahora vamos a poder proyectar en función de este alfa que, como veis, tiene un difuminado al borde. Nos va a permitir ir, veis además que el zoom se ajusta, es decir, el propio stencil ajusta su escala al posicionamiento. Y de esta forma vamos a poder estar aplicando tanto en normales como en especular. Y esta proyección primera de poros, obviamente, va a ir por toda la piel porque es una propiedad de toda la piel. No depende de concavidades. Con lo cual, aquí podríamos... Bueno, esto está demasiado alto. Algo así. Efectivamente. Cuidado con las proyecciones porque cuanto más plana esté la geometría en paralelo al visor de trabajo, mejor va a salir, obviamente. Tenemos que ir adaptando el posicionamiento en función de la área en la que queremos proyectar el stencil. Yo voy a hacerlo solamente en lo que es la cabeza. Con shift también hago un borrado, ¿vale? Porque estoy viendo que me está detectando también los límites de la textura, cosa que no quiero, cosa que no me sirve. Y como veis, estamos trabajando por una parte en normales. Vamos a verlo aquí. Vale, es que todavía no está proyectada. Vamos a verlo cuando acabe la proyección. Quizá me pase con la escala. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Para que se aprecie mejor, sin más. Como ya estoy acabando, claro, siempre podemos hacer cosas del tipo de forzar o potenciar algunas áreas. Para añadir matices, para añadir diversidad, diferenciaciones a diferentes áreas. De manera que algunas pudiesen tener, no sé, pues estar más fuertes que otras. O borrar con shift, como veis. Bien, cerramos el proyector de stencils y aquí vemos que efectivamente nuestra textura de normales, ahora sí podemos comprobarlo, bien. Tiene la información de normales nueva incorporada, ¿no? Como veis, aunque yo vaya generando capas nuevas, diferentes, a nivel de concepto, siempre que trabajemos con normales se va a aplicar aquí. Lo que pasa es que nosotros en la estructura de capas vamos a tenerlas por separado. Es realmente súper, súper útil el proceso de trabajo. Al mismo tiempo, como decía, también estábamos trabajando en roughness y no se ve demasiado, la verdad. Debe ser por la intensidad del... No sé por qué. Bueno, vamos a hacer alguna probita más. Bien, fijaos una cosa. O sea, imaginaos que ahora me apetece empezar a plantearme diferencias de color en áreas cóncavas o convexas, ¿no? O sea, añadir matices que solamente están influenciadas en esas áreas. Yo generaría una capa nueva y le llamaría, imaginaos, matices 1, porque son matices de color, ¿no? Esto habría que ir viendo realmente qué es más conveniente. A nivel de detalles, o sea, qué clase de coloraciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo voy a ir haciendo cosas simples, planteándome forzar la coloración de las áreas que se encuentran en las zonas cóncavas, ¿no? Entonces, ahora, si yo activo la concavidad... Tengo que coger otro color, obviamente, y desactivar... Un segundo... Desactivar una cosa y otra y activar solamente el color, porque estos matices de color solo van a ser coloración. Tengo que coger un color distinto, porque obviamente voy a bajarle sencillamente la saturación. Bien, si os fijáis, realmente ahora mismo no me está cogiendo la concavidad, sí, la concavidad de los poros. ¿Veis cómo solo me detecta? En realidad, si os hicisteis cuenta en el proceso, nosotros al principio, cuando importamos la textura de normales, hicimos el cálculo. Le dijimos aquí, pues, sí, quiero que me hagas el cálculo. Y lo hizo. Posteriormente, nosotros metimos este nivel nuevo de relieve a través de un trabajo en las normales, pero realmente no hemos reprocesado la parte de concavidad, con lo cual, en realidad, todavía tenemos el primer cálculo. Y el trabajo que podemos hacer ahora a nivel de concavidad solamente está tomando como referencia ese primer cálculo. Si nosotros quisiéramos, yo por el momento no quiero, pero si quiero, si quisiera tener en cuenta la concavidad de la piel, de todos estos poros nuevos, tendría que recalcular la curvatura. Bien, por el momento, yo lo que quiero es justamente lo que vemos, que es forzar aún todavía esas áreas más, bueno, iniciales, digamos. Voy a trabajar con la opacidad, eso sí. Me parece que es fundamental estar controlando en todo momento la opacidad del pincel para que no nos pasemos con la cantidad de información que metemos. Voy a darle un poquito más de grados y observo como es el previo a ver qué es lo que me va a hacer. Voy a aplicárselo poco, ¿eh? Solo quiero potenciar un poquito esa sensación de ambient occlusion, de sombras. Voy a aplicar. ¿Qué es la simetría? Pues pintar desde diferentes puntos de vista para ir analizando bien la volumetría y ver cómo queda desde diferentes puntos. Vale, voy a meterle otro color, a lo mejor un poco rojizo en algunas zonas. Rojizo, rosáceo, también me sirve. Quiero ir aquí. Y a ver qué pasa, vamos a ver. Gracias. 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 Como veis, esto me permite ir a zonas muy finas para generar áreas de contraste a nivel pictórico. E ir planteando esa incorporación de matices. Entonces, voy a darle un poquito a los muñones estos. Voy a trabajar ahora un poquito más en convexo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a darle a todo. Voy a darle a todo porque aquí quiero generar un poquito, una zona, algo rosácea en general. Entonces, sencillamente ir con cuidado, ir pintando sobre los volúmenes. Vamos a ver. Venga, una zona, algo rosácea en general. Vamos a ver. Joder, colega. Joder, colega. Voy a pintarle también un poquito de estas venas. Hay un poco de todo en las venas. Un poquito de rojo, un poquito de verde, un poquito de azul. Un poquito de rojo, un poquito de rojo. Voy a darles ahora el rojo. Voy a darles ahora el rojo. Algo de brillo. Voy a darles ahora el rojo. Vale, estaba comprobando que funcionaba. Voy a darles ahora. 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 Como decía antes, en el caso de querer colorear la concavidad de la nueva información de normales, deberíamos recalcular la curvatura. Ahora, le doy de nuevo, porque ahora quiero afectar a la concavidad de los poros. Quiero meterles una coloración. Vale, ha terminado el proceso. Vamos a ver... Ya veis que ahora efectivamente está entendiendo la nueva capa de concavidad. Vale, entonces, bueno, pues podríamos, efectivamente, incorporarle nuevos matices de color que se ajustasen solamente a estas áreas. Ahí lo veis. 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 Voy a meterle algo de color así, algo luminoso en las zonas altas. Voy a meterle algo de color así, algo de color así. Voy a meterle algo de color así, algo de color así. Voy a meterle algo de color así, algo de color así. Imaginaos que, por ejemplo, quisiese generar una cicatriz. Podríamos plantearlo, como digo, de manera conceptual, en una única capa. Y en esa capa meteríamos... voy a quitarle la simetría. Quiero que tenga una cicatriz en el ojo, ¿no? Atravesándole el ojo. Pues me iría... yo me iría primero a la parte de normales. Seleccionaría el alfa correspondiente. En este caso, este me sirve porque yo quiero dibujar esta cicatriz. Esto en siempre... Vale. Vale. Por defecto, está elevando volumen. Con el modificador control, empuja el volumen. A ver, igual otro pincel o quizás algo así... Es que hay todo tipo de aproximación a esto, obviamente. Podríamos hacer también esto, seleccionar un modo de arrastre... No. A ver... Es que la resolución no es muy buena de esta textura. Hay que tirar... Hay que hacer la textura demasiado grande para que tenga buena resolución. No me gustan demasiado estas texturas que vienen aquí, estos alfas. Por eso. Son más de terrenos que otra cosa. Bueno, se podría hacer... En todo caso, se podría hacer así. En todo caso, yo voy a dibujarla. Perdón. Tengo que cambiar el modo de arrastre. A normal. Invertir. Y trabajar, como veis, poco a poco con la sensibilidad de la tableta. No. 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 Bien, como veis, estoy haciendo la cicatriz en esta capa. Esta capa, dentro del 3D Coat, puede contener la información de normales, la información de color, obviamente. Entonces, voy a darle un poquito de un color así rosáceo. Sí, el alfa está bien. Vale, está demasiado intenso. Vamos a bajar la opacidad. Y podemos estar pintando aquí, específicamente en esa área. De manera que, claro, lo bueno es que podemos desactivar por completo la cicatriz, o activarla, y ver cómo queda. Gracias. 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 podemos dejar. Esto es todo lo que tenéis que hacer a nivel de pintado con el otro personaje que os he mandado. Sencillamente experimentad un poco con este tema, plantead la creación de las texturas que hemos generado en Blender y organizad la estructura del proyecto de 3D Coat un poco de esa forma, conceptualmente, pensando en qué clase de elementos metéis, en qué capa y trabajando con los diferentes ámbitos de influencia que tenemos disponibles en el 3D Coat. Básicamente, como digo, esta práctica va a tener un valor de dos puntos y voy a valorar la calidad del pintado entre 0,2 y 0,4, con lo cual tenéislo presente en el sentido de que no me va a servir sencillamente con que planteéis una coloración mínima, plana, sin ninguna clase de matiz. Porque, como veis, esto es muy metodóico, muy metodológico y sencillamente planteando diferencias de tonalidad en las áreas cóncavas o convexas o en su totalidad, podemos añadir elementos de información que van enriqueciendo el aspecto del personaje. Dejaré las anotaciones respecto a la práctica pertinentes en la web.